Amigos de Plano Informativo, el día de hoy nos encontramos en el nacimiento de Palacio Municipal con una persona muy importante, Carlos Reyes, ¿cómo estás? Muchas gracias, y bueno, no muy importante, pero sí doy un poquito de rescato a las tradiciones de sembrinas navideñas que existen en nuestro país. Carlos Reyes, les platico, es el director de una gran posada pastorela que se presenta aquí en San Luis Potosí que se llama Tepozo Tlán. La pastorela de Tepozo Tlán fue traída aquí en San Luis Potosí hace 30 años por el maestro Álvaro Muñoz de la Peña a quien le debemos que tengamos el libreto y el montaje, porque realmente desde hace 30 años conservamos la tradición de la pastorela, esta pastorela ha pasado muchísimos actores recuerdo mucho a actores como Ana Fonte, como Jesús Amador, María Alvarado, Alberto Medina en el último elenco que subo la actriz Siliana Yescas, una gran actriz potosina y bueno, también estudiantes de comunicación, profesionales de la comunicación como Coco Ruiz como Pati Calvillo, varios que han participado en esta pastorela. Este año hemos tenido la oportunidad de irnos a comunidades, a comunidades en soledad, a comunidades, hoy venimos de Tierra Blanca, vamos al altiplano a llevar esta alegría y esta gran tradición que es parte de la tradición mexicana de Sembrina. Bueno Carlos, ya nos estás diciendo que grandes luminarias potosinas se han presentado contigo representando ahora sí que esta pastorela Tepozo Tlán, ¿en dónde se han presentado? Bueno, si nos hemos presentado la misión del grupo de Estación Escénica, que es el grupo que la presenta es llevarla a los asilos, a los hospitales, al Consejo Total de Menores y sobre todo a las comunidades nosotros nos presentamos no en teatro, sino en el escenario de un atrio de una iglesia en una cancha de básquetbol muchas de las veces, en un salón de usos múltiples hemos estado en el barrio de Santiago, hemos estado últimamente, hemos sido mucho a soledad adentro de las iglesias, porque es una pastorela tradicional que conserva la tradición católica la lucha del bien y del mal, el bien representado por el arcángel San Miguel el mal representado por los diablos, tenemos tres diablos que es Molá, Satanás y Lucifer y tenemos más de 12 pastores contamos con música, tenemos mariachi, mariachi en vivo entonces sí es un gran elenco, lo que más nos interesa es que los niños vean la gran tradición mexicana esta pastorela tiene pues todo el colorido, como pueden ver parte del nacimiento se te cuenta que estás viendo la pastorela, con el diablo, con el nacimiento y con los reyes magos bueno, sabemos que todas las pastorelas son diferentes de alguna forma aquí estamos también con dos de los actores de la compañía ¿de qué forma este año es diferente tepozotrán? bueno, lo que tiene esta pastorela es que engloba los temas actuales tal vez la hacemos un poquito más juvenil, con el idioma pues que los niños puedan entender la adaptamos si es para niños, si es para público mayor tenemos pues personajes, por ejemplo yo me acabo de integrar este año al grupo y mi pastor es un pastor coqueto, es un pastor galán entonces pues le tratamos de variar un poquito con cada personaje para que el público pues se entretenga y lo disfrute claro, incluir cosas de la vida real para que también el público se identifique ¿en dónde los podemos encontrar? ¿dónde se van a presentar? bueno, el día domingo nos vamos a estar presentando en Tequis, en el atrio de la iglesia y este fin de semana vamos a ir a Real de 14 y por ahí vamos a estar en el altiplano pues ahí tienen la invitación amigos, van a estar más cerca de ustedes son una compañía que le han echado muchas ganas que hacen una pastorela de acuerdo a las posibilidades de todos que todas la podemos visitar y recordar y vivir realmente lo que es importante en esta Navidad que es recordar obviamente el nacimiento del Niño Dios hasta aquí la información y ahí queda la invitación para este gran evento soy Brenda Verónica, les recuerdo nuestra página de internet www.planoinformativo.com en Twitter como arroba plano informa y en Facebook como plano informativo ¡Gracias por ver el video!